Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos en tu presencia, guíanos, ayúdanos, inspíranos, en el nombre de tu Amado Hijo Jesús, Amén. Entonces, vemos la sanidad espiritual, la sanidad mental y ahora la sanidad física. Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Refiriéndome a los dones espirituales, que no me voy a hablar sobre los dones, pero voy a referirme a la sanidad y a los milagros. Primera de Corintios 12, 9, a otro fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo espíritu. Esta palabra sanidad significa curar el efecto. Curar el efecto de enfermedad. Y bueno, explicando que hay sanidades progresivas y hay sanidades instantáneas. Las sanidades progresivas son aquellas por las cuales oras y no experimentas la sanidad al momento. Pero es como cuando arrancas una flor y la ves hermosa y fresca, ¿verdad? Pero a medida que pasan los días, se va secando completamente. Esa es la sanidad progresiva. Pero ¿qué sucede con la sanidad milagrosa? Es aquella que en el momento recibes fe de Dios y oras con una oración de autoridad, di conmigo oración de autoridad. Que es para el tiempo presente. Esto es muy importante que lo tomes en cuenta. Vamos a observar algunos ejemplos bíblicos que nos van a dar luz. Para saber cómo orar por sanidad y cuál es el patrón bíblico. Primeramente, entendemos que debemos orar en el nombre de Jesucristo. ¿Se recuerdan? ¿Por qué? Porque el nombre de Jesucristo tiene autoridad. Representa la autoridad de Dios. Jesús se hizo en forma de hombre y se dejó matar para llevar todos nuestros pecados y nuestra enfermedad. Según Juan capítulo 16, verso 23. Nada más anótelo, por favor, para que complete sus notas. En aquel día, no me preguntaréis nada. Está hablando Jesús. Y de cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pide y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En aquel día, pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Así es que debemos orar en el nombre del Poderoso de Jesucristo. Hay una persona que la hace de evangelista, que dice ser lleno de Dios y muchas multitudes lo siguen. Pero estaba observando una de sus ministraciones y cuando él oraba por la gente y mucha gente caía, increíblemente veía que le decía ¡Chao! Volteé con su compañero y dígale ¡Chao! ¿Oraba diciendo ¡Chao! Ahora, ¿todo eso estaba centrado en Jesús? No, porque Jesús es Dios, porque Jesús es sanador, porque Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros no somos curanderos. Nosotros solamente somos instrumentos de parte de Dios. Pero Jesús es el sanador. Él es el que provoca la sanidad. Él es el que da, hace los milagros y nosotros somos un equipo con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Somos un equipo con Dios. Pero lugares donde se dice que está la presencia de Dios y que hay ese tipo de excesos donde ni siquiera toman en cuenta a Jesús allí. Y toman versículos de la Biblia fuera de contexto y los hacen un pretexto para decir lo que ellos dicen y no lo que Dios dice. ¿Cómo podrá estar Dios allí? Si Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso hay patrones bíblicos de cómo orar y en el nombre de quién orar. Entonces no podemos cambiar el nombre de Jesús por una palabra sin sentido porque entonces entraríamos todo en el nombre y no en Cristo. Una oración de autoridad. Para respaldar la oración en el nombre de Jesucristo y a la vez orando por sanidades milagrosas vamos a leer un ejemplo bíblico. ¿Qué les parece? ¿Quieren aprender? Hechos capítulo 3, verso 1. Y ahí tenemos nuestro modelo. Aquí vamos a observar la curación de un cojo de nacimiento. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Era la hora de la oración. ¿Qué hora era? La hora de la oración. Dios quiere que oremos. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El cojo representaba ganancias para alguien. Porque notemos, dice el verso, que a él lo ponían cada día en la puerta del templo. O sea, él no iba por sí solo. No especifica si eran sus familiares u otras personas. Verso 3. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. ¿Cuál era el interés del cojo? El dinero. Yo pienso que él ni siquiera había imaginado que ese día él iba a recibir una sanidad milagrosa. ¿Cuál era el objetivo del cojo de nacimiento? La limosna que le daban. Verso 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Muchas veces algunos dicen, sí, la fe se ve en los ojos, pero él, él estaba esperando dinero. No estaba esperando recibir algo de parte de Dios. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Yo creo que pensando, ¿me va a dar una moneda, un billete, una moneda, un billete? El cojo no mostraba interés de ser sanado, pero normalmente alguien que está en esa condición quiere ser sano. Quizás, él había perdido las esperanzas de sanar completamente. Más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Chao, cojo. ¿Eso le dijo? ¿Cómo le dijo? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Por qué le dijo eso? Pedro anduvo con Jesús. Pedro siguió la trayectoria de Jesús. Pedro vio el dolor, la humillación, la muerte de Jesús. Así es que con toda autoridad, él dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quiero que subraye esa palabra, levántate y anda. si aplicamos un poquito la gramática. ¿En qué tiempo está la palabra levántate? ¿En qué? Presente. No está en futuro, ¿verdad? Está en presente. Por eso estamos hablando de la oración de sanidad que se hace en presente y dijimos que la sanidad progresiva es aquella que va en proceso, pero que llega a su fin. Pero hay sanidades milagrosas que se producen en presente y le dice allí en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa fue la orden. ¿En nombre de quién oró? En el nombre de Jesucristo. Pedro hizo una oración de autoridad. Esta expresión está en presente e imperativo. Levántate y anda. Así es que si se fija está operando juntamente la fe. La fe, la confianza en Dios, la autoridad de Cristo, el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Porque cuando hay fe hay seguridad, cuando hay fe hay confianza. Está operando juntamente la fe con los milagros. Y un milagro jamás será en pretérito. Jamás será al futuro. Un milagro está en presente. Y la orden de autoridad es levántate y anda. ¿Qué significa milagro? ¿O hacer milagros? Porque si nosotros vamos a 1 Corintios 9 y 10 donde habla de sanidades y de milagros dice hacer milagros. Hacer milagros. Ahora, Cristo es el sanador. ¿Cierto? Y nosotros solamente hacemos equipo con Dios. Ahorita lo voy a explicar. Esta palabra hacer del griego enérgema significa efecto hacer. Efecto de hacer se ora en imperativo y se causa un efecto. Por ejemplo, del cojo de nacimiento dice ahí y tomándole por la mano derecha le levantó. Elio, rápido, ayúdame a hacer un ejemplo. Elio, es el cojo de nacimiento. Me vas a ensuciar, pero así estaba. ¿Ok? Entonces, aquí está Pedro. Y el cojo está allí mirando. ¿Sí? Está mirando a ver si le da una moneda, un billetito, una moneda, un billetito. Estaba pensando eso, pero mirándolo a él fijamente. Entonces, Pedro le dijo mírano, mírame, míranos, porque venía Juan y Pedro. Ay, Juan, por favor, te quedaste. y entonces ahí estaban los dos, entonces, míranos. Míranos. No tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pero ahí dice, ahí dice, que le dio la mano. Sí. Y lo levantó, levántate y anda. Ajá. Ahora, quiero que notemos algo, quiero que notemos algo. Ahí dice, efecto de hacer. Ese efecto de hacer tiene que ver con la intervención del ser humano. La intervención de Dios divina es directa. Pero, ¿cómo actúa? ¿Cómo se ejecuta? Cuando la persona obedece, le da la mano y lo levanta. Y ese cojo empieza a brincar y a saltar. Y alabar a Dios. ¡Uh! Gracias. Como somos un equipo con Dios, ¿sí? Recuerdo en una ocasión fuimos a Suecia. En una iglesia de casa de oración pequeña. Y yo empezaba a ver, había muy poca gente y la condición de la gente espiritualmente estaba muy abajo. La cultura, la situación que estaba allí en ese país difícil y el peso sobre la gente. Y yo veía que entre los que estaban ahí, algunos no eran nacidos de Dios y otros no había una regeneración en el alma. De tal manera que experimentaban miedo, temor. Los niños pequeños eran los que gobernaban porque las leyes dicen que si les ponen la mano los echan a la cárcel. Una situación difícil y recuerdo que una de las personas vino al lugar donde nos estábamos quedando para ofrecerse a cocinar en un día. Y el Señor me dijo, ella está muerta espiritualmente. tenía una sonrisa muy bella esta hermanita que ahora ya es. Entonces le dije, siéntate, ¿cómo estás? Y empezó a hablar de su condición, del tiempo que iban a una congregación y luego se vinieron y luego dice ella, es tremendo, dice, yo quiero, dice, pero me siento y cada vez que el pastor empieza a predicar me duermo. Y el Señor me dijo, ese dormitar no es natural, ella tiene una opresión de espíritus inmundos que no la dejan. Y entonces en eso le miro a los ojos y yo le dije, ¿sabes que lo que tú estás teniendo no es natural? ¿Sabes que tú has querido de Dios y tú quieres a Dios? Pero hay algo que viene sobre ti y esto no es de Dios. ¿Quieres que ore por ti? Porque quiero decirte que Dios está vivo. Él no solamente murió, Él resucitó, Él murió por el perdón de tus pecados y empecé a hablarle del Evangelio y le dije, ¿quieres que ore por ti? Y me dijo, sí, y me dijo el Señor, ella va a experimentar mi poder y en ese momento le puse las manos y ella empezó a gritar y yo le dije ¿qué pasa? Es que siento unas dolencias tremendas como que me están encajando algo por todo el cuerpo y me dijo el Señor, déjala que experimente un poquito. Ella se tiene que dar cuenta lo que es el poder del diablo pero también lo que es mi poder y en ese momento duró un rato doliéndose ay, 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 le dije tú me dices hasta cuándo lo quieres y me dijo le dije ¿quieres ser liberada? ¿quieres ser sanada? porque Dios te quiere sanar quiere sanar tu alma quiere sanar tu espíritu quiere sanar tu cuerpo y son espíritus inmundos que han venido a perturbarte que no te dejan escuchar la palabra ¿ya lo viste? eso lo que tú estás sintiendo ese es el poder del diablo pero hay un poder superior es el poder de Dios un ratito doliéndose doliéndose y le pongo la mano en el nombre de Jesucristo déjala le hablé a los espíritus esos que la estaban oprimiendo vete en el nombre de Jesús no tienes autoridad más en su vida y le empecé a hablar del evangelio ella en ese momento fue sanada pero quiero decirte que ese día que planeamos un paseo ella se tuvo que ir en el tranvía y después la vi con muletas y ella iba cojeando con venda y toda la cosa y le dije que pasó el último día que ya nosotros nos íbamos a regresar tuvimos la reunión y le dije que pasó y me dijo pues es que me falseé ahí en el tranvía y yo le dije y quieres estar así quieres estar así entonces dijo ella pues no tú crees que Dios te puede sanar tú crees que Dios puede hacer milagros y dice pues sí ah sí pues avienta las muletas y entonces en ese momento se me queda viendo le dije y camina camina y si tú lo haces y si tú obedeces a Dios en un acto de fe tú vas a recibir en ese momento la sanidad que Dios tiene para ti avienta las muletas y empezó cojeando empezó cojeando y empezó a oírse que le crujía el pie y luego y ella empezó empezó a caminar y todo mundo se le quedaba mirando y vino la otra persona aquella que siempre se estaba quejando de todo y me dijo yo quiero lo que ella tiene y yo le dije lo que ella tiene es al Señor Jesucristo le digo y si tú quieres también al Señor Jesucristo Él está aquí le dije porque tú has pensado que tú eres llena del Espíritu Santo y una persona llena del Espíritu Santo alaba a Dios una persona llena del Espíritu Santo adora a Dios y no se queja de la manera como tú lo estás haciendo pero sabes que Dios está aquí y entonces en ese momento con un Espíritu hermoso sincero humilde ella abre su corazón y el milagro más hermoso que yo vi fue la transformación de su corazón y de su alma porque hubo un cambio tremendo que todos se dispusieron de pronto todos querían servir tenían el fuego de Dios tenían la presencia de Dios y ahí estaba precisamente estaba por ahí Rocío allá está si estábamos verdad Rocío estaba Rocío y Rocío estaba instruyendo a los ujieres para tener el equipo y cada uno estábamos haciendo nuestra parte y pues yo nada más pastoreando sentada viendo observando cómo estaba la condición de la gente y Dios me empezó a mostrar cosas y de pronto ellos quisieron servir pero una cosa hermosa estaban ahí parados recibiendo a la gente llena del Espíritu Santo ya no se quejaba saludando a la gente con una sonrisa y antes parecía que estaba como bautizada en jugo de limón pero ese día Dios hizo un milagro el sábado que estábamos aquí ministrando vino una de las edecanas y me dijo Vicky yo creo que yo no voy a poder servir en el congreso porque estoy padeciendo flujo de sangre tengo miomas no fue solo en ese momento le dije espérame vamos a esperar la intervención divina le puse la mano y oré para que la fuente de su sangre se secara el miércoles en la noche me manda un whatsapp y me dice Vicky nada más quiero decirte el señor me sanó secó completamente la fuente de la sangre y me quitó el dolor ¿cuántos saben que Dios está vivo? ¿y cuántos saben que Dios te quiere usar a ti? si vas a vas a encontrarte tú con situaciones en tu vida en las cuales va a ser necesario que uses la autoridad que Dios te ha dado en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo esa orden de autoridad fue en imperativo levántate y anda pero los milagros es hacer milagros ¿por qué? porque yo estoy haciendo los milagros no porque me estoy atreviendo a creer me estoy atreviendo a confiar estoy extendiendo la mano para que se levantara como lo vimos en el cojo de nacimiento y entonces el cojo empezó a saltar y dice que estaba asido del cuello de Pedro y como asegurándose ¿verdad? salte, salte, salte y ahí va Pedro y ahí va el cojo con él y todos viéndolo ¿será este el cojo? ¿verdad? pero fue en imperativo los milagros no se hacen a lo futuro se hace en imperativo en el momento y hay muchas cosas que no vamos a ver porque confundimos lo que es decretar con la orden de autoridad y estamos detenidos porque solamente Dios decreta porque él es Dios y él hace y él crea yo no puedo crear nada yo solamente puedo seguir el patrón que dice la Biblia levántate y anda y dice Hechos 3-7 y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento quiero que veas lo que pasó se le afirmaron los pies y los tobillos cuando se le afirmaron en lo futuro no en el momento se le afirmaron los pies y los tobillos fue exactamente lo que ocurrió con aquella mujer cuando yo si fuera por mí yo no le hubiera dicho tira las muletas no es en esa confianza en Dios que te da en un momento preciso y es cuando tenemos que obedecer y no razonar tira las muletas y empieza a caminar y tiene la seguridad y la confianza que Dios va a obrar en ese momento porque no estás actuando independientemente estás conectado con Dios sabes perfectamente que el hacer milagros es una parte que nosotros tenemos que hacer pero él es el que hace el milagro él es el que hace el milagro hacer implica actuar con una guía individual en oración y se causó un efecto levantar a la persona la orden de autoridad va junto con el hacer hasta hará obtener perdón el milagro así es que al instante se le afirmaron los tobillos y quiero decirte lo que significa milagro según el griego dunamis el griego dunamis viene de dinamita el poder de Dios es como una dinamita que viene con fuerza es un poder milagroso en sí mismo es opera con eficacia con ímpetu y da la capacidad con potencia así es que un milagro es una maravilla verdad cosas que nosotros no podemos hacer pero que Dios puede hacer así que pasó con el cojo hechos 3 8 y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando saltando y alabando y alabando a Dios y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios quien lo vio y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limón a la puerta del templo la hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón el cojo iba al templo en busca de limosnas pero Dios le regaló la sanidad y volvió a caminar verso 12 y viendo esto Pedro respondió al pueblo varones israelitas porque os maravilláis de esto o porque ponen los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este así es que proclamamos en esta tarde Dios es el sanador no podemos fijar los ojos en ningún hombre como si los hombres sanaran solo Dios sana curación de Eneas hechos 9 32 estas son puras sanidades milagrosas aconteció que Pedro visitando a todos vino también a los santos que habitaban en Lida verso 33 hechos 9 33 y halló allí a uno que se llamaba Eneas que hacía ocho años que estaba en cama pues era que paralítico así es que tenía ocho años en cama y le dijo Pedro Eneas Jesucristo te sana en que tiempo está presente levántate y haz tu cama y que pasó enseguida enseguida se levantó no dijo se levantó después de veinte años ¿verdad? el Señor Jesucristo te sana levántate y haz tu cama le dijo en presente Jesucristo te sana esta palabra levántate como dijimos está en imperativo es una orden de autoridad presente verso 35 y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón los cuales se convirtieron al Señor porque quiero decirte que en el tiempo de Jesús los milagros y las señales eran precisamente eso eran una confirmación de todos los que andaban con Jesús los que andaban con los del camino y era una señal y por eso se amotinaba la gente y se convertía la gente hoy hay gente que ve sanidades y no se convierte ni en sapo ¿verdad? así es que lógicamente porque se convertían porque también iban acompañadas con la predicación del evangelio y las señales que seguían a la palabra Marcos 16 20 ponemos la base bíblica y ellos saliendo predicaron ¿en dónde? en todas partes Marcos 16 20 ayudándoles el Señor y confirmando la palabra ¿cómo la confirmó? con las señales con las señales que la seguían a quien seguían a la palabra ¿cierto? es que haciéndose paralelo con Marcos 16 15 donde dice que las señales seguirán a los que creen y entonces tú dices ay ¿me siguen? porque creo no las señales seguían a la palabra porque donde se predica la palabra de Dios las señales se manifiestan algunos dicen no las señales ya acabaron la sanidad ya acabó las enfermedades siguen existiendo los demonios se siguen apareciendo las opresiones se siguen manifestando y el reino de Dios está aquí ¿verdad? ¿por qué? porque Jesús está vivo resucitó y el último ejemplo Dorcas es resucitada Hechos 9 36 había entonces en Jope una discípula llamada Tabita que traducido quiere decir Dorcas esta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía notemos que dice que Dorcas era una discípula de Jesucristo y tenía testimonio de la gente que la rodeaba verso 37 y aconteció que en aquellos días enfermó y murió después de lavada la pusieron en una sala que pasó con Tabita enfermó y murió y como Lida estaba yendo estaba perdón cerca de Jope los discípulos oyendo que Pedro estaba allí le enviaron dos hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas Pedro toma el modelo de Jesús en la oración y en los acontecimientos de Jesús Hechos 9 40 entonces sacando a todos Pedro se puso de rodillas y oró que hizo Pedro se puso de rodillas y oró porque oró porque él no es el sanador porque somos un equipo con Dios porque cuando oramos sobre algo específico le preguntamos a él cómo lo quieres hacer Señor y Dios dice cómo se hace y si Dios dice solamente nosotros obedecemos lo que él dice hacemos y ejecutamos algo que hemos oído de parte de él ¿verdad? así es que dice sacando a todos Pedro se puso de rodillas y oró volviéndose al cuerpo dijo Tabita levántate y ella que hizo abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó ¿cuándo? ¿20 años después? no en ese momento es una orden de autoridad él se arrodilla y no dice específicamente pero yo creo que oró padre ¿verdad? en el nombre de Jesús por favor sánala y dijo el Señor dile que se levante yo ya dije así es que dile que se levante y dice que sacando a todos ¿por qué razón? porque los que no creen no deben estar presentes estorban la fe de Dios dice que se puso de rodillas y oró para consultar a Dios la dependencia de Dios el reconocimiento a Dios la dirección de Dios volviéndose al cuerpo le dijo esta fue una orden de autoridad pero no le dijo algo como la confesión positiva le dijo lo que oyó de Dios es la guía de Dios que viene cuando nos arrodillamos y consultamos a Dios ¿cómo lo quiere hacer? y él hablando de Pedro dándole la mano le incorporó aquí vimos el milagro ejecutado le da la mano y le incorpora hay una intervención divina hay una participación del hombre que tiene que ejecutar para ver la eficacia del milagro porque si el señor te dice dale la mano ay no y si no se levanta si viene una fe de Dios por eso la dependencia de Dios por eso la presencia de Dios entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó que viva aquí observamos una sanidad milagrosa y nada más se los dejo de tarea en Marcos 5 39 para que vean que fue exactamente lo que Jesús hizo con la hija de Jairo las mismas circunstancias los mismos acortecimientos sacó a los que se burlaban oro y ocurrió un milagro en ese mismo momento pero bueno tú dices se sanó Eneas se sanó Tabita se sanó la hija de Jairo y yo que hay algunas personas algunas están siendo oprimidas por espíritus ayer que el miércoles que me habló la edecana y me dijo nada más quiero decirte que Dios me sanó unos momentos antes yo había escuchado la voz de Dios y me dijo yo tenía estos mensajes todavía Dios no me los confirmaba y yo dije señor que quieres y el señor me dijo no te he dicho que te he dado mi espíritu para sanar yo dije así entonces me viene el whatsapp y me dice Dios me sanó y yo dije Dios quiere sanar y si ustedes se fijan sanó espiritualmente creo que sanó mentalmente y creo que quiere sanar físicamente yo misma estoy padeciendo situaciones en las cuales tengo que tener una dependencia de Dios porque él es el sanador yo tengo cosas que le estoy diciendo al señor señor tú sabes cómo lo quieres hacer quieres intervenir en mi cuerpo directamente o quieres a través de cirugía o como tú quieras pero yo estoy confiando en Dios estoy en las manos de Dios estoy en una dependencia de Dios como Dios lo quiere hacer y como Dios lo quiere hacer y como yo no soy en quien sano nuestros ojos van a estar fijos en Cristo levántese las personas que están enfermas por favor algunas están siendo oprimidas y yo creo y yo creo que tenemos la autoridad en el nombre de Jesucristo para que si aquí hay espíritus inmundos ordenarle en el nombre de Jesús que salgan quieta y calladamente en el nombre de Jesucristo porque los espíritus inmundos no tienen autoridad ni van a distraer tampoco tú sabes fija tus ojos en el Señor Él es el sanador hoy en este día también nos ha traído para tocar nuestros cuerpos y si Él quiere yo estoy creyendo también en mi sanidad levante sus manos en una dependencia a Dios y dígale Señor yo necesito un milagro un milagro mi Señor no es lo que va a suceder después de muchos años Señor yo necesito un milagro de parte tuya en este momento si usted puede poner su mano solamente en dirección a lo que si lo puede hacer hágalo pero si no extienda la mano de la fe y acuérdese en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo se sana se sana en el nombre de Jesucristo oh mi Señor en esta tarde te damos a ti honor te damos gloria y te damos reconocimiento en todas las cosas y sabemos que tú eres el creador y que solamente tú puedes hacer sanidades creativas sanidades milagrosas Señor yo sé que tú puedes deshacer todo mal tú puedes deshacer esos tumores en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo mi Señor tú puedes reconstruir esos oídos oh mi Señor tú puedes limpiar esos ovarios en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús Señor tú puedes enderezar esa columna Señor tú puedes regalar ese líquido que falta hazlo en presente háblalo tú directamente en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo recibimos la sanidad de Dios la sanidad milagrosa la sanidad en la columna la sanidad en la cadera la sanidad en esos oídos en el nombre de Jesucristo si Señor gracias Señor gracias Señor creemos Señor que tú estás aquí y recibimos de parte tuya esa sanidad milagrosa en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo ahora dele gracias dígale gracias Señor gracias Señor porque tu oído no está sordo para oír gracias Señor porque tú escuchaste cada una de las oraciones gracias Señor porque tú moriste por nosotros para sanarnos espiritualmente para sanarnos mentalmente permite permite Señor que entremos en ese entendimiento de la regeneración de nuestra alma y Señor perdona nuestros pecados perdona nuestros pecados las veces que hemos murmurado que hemos juzgado que hemos criticado que hemos difamado Señor entendemos que esto no viene de ti y mi Señor queremos la santificación de nuestra alma en el nombre de tu amado hijo Jesús gracias�뛰로 perdona esta es la santificación de nuestra alma venda eso y la santificación la santificación de tu amado que te te apρο perdona la santificación de tu amado el la para la santificación de tu amada y la santificación de tu amada y la santificación